...planteaban la necesidad de tener un contacto más directo con la policía, de hecho lo tenían, se había establecido este contacto a través de un medio de comunicación de BHF, en este momento no está funcionando, inmediatamente el jefe de policía que me está acompañando dispuso que en estos días sea reparado, también asumimos el compromiso de este mantenimiento de desarrollarlo nosotros, y por otro lado se planteó la idea de que el seguimiento que están desarrollando dos empresas privadas en Puerto Madryn, podamos tener visualización nosotros a través del monitoreo de acá, de esta ciudad. Si uno va a Provincia de Buenos Aires, hay muchas localidades y también otras provincias del país que están exigiendo la implementación de este sistema, no solamente en taxis, sino también colectivos, en estas provincias ya está legislado, es una herramienta más, no solamente para la prevención, sino al momento del hecho consumado también como prueba, como evidencia para la justicia, con muy buenos resultados. Obviamente que también esto tiene un costo y la discusión que se está dando en la mayoría de estas localidades es quién se hace cargo, quién absorbe este costo, un poco lo que charlábamos también en la reunión. Hay otra cuestión y tiene que ver con que esto funcione a largo plazo y para eso también, en el caso de que el Estado se haga cargo, hay que tener en cuenta el mantenimiento y es lo que generalmente termina repercutiendo y en lo que terminamos teniendo inconvenientes, quedó demostrado con los centros de monitoreo. Si uno no estipula, no tiene en cuenta el mantenimiento y que en este caso, tanto el particular como el Estado se pueden hacer cargo del mismo, el sistema futuro termina fallando, pero sí está demostrado que es una muy buena herramienta.